El día de ayer presentamos un proyecto que denominamos Gondo de los Alerces, un proyecto que va en simultáneo junto al Consejo Liberante de Trevelin. La denominación de los Alerces es ella que incluye a Esquel y a Trevelin. Vamos a ver después la incorporación de algunas otras localidades o parajes que también están dentro de esta región denominada los Alerces. Pero en principio incluye a Esquel y Trevelin. En el día de hoy seguramente el bloque de Chubuta del Frente de Trevelin está haciendo la presentación también en el Consejo Liberante de Trevelin. Lo que busca norma esta ordenanza o este proyecto de ordenanza, mejor dicho, en similitud con el programa de góndolas que existe, hay una ley nacional de góndolas. Nosotros tomamos bastante material de esa ley. No es que estemos normando en paralelo, sino lo que busca es mayor especificidad y el objetivo final es el posicionamiento de productos alimenticios regionales o locales, mejor dicho, locales tanto de Esquel y Trevelin, en las góndolas de supermercados, mayoristas, almacenes, autoservicios y estaciones de servicio. Lo que se busca es mayor penetración de los productos locales en estas cadenas, que los habitantes de Esquel y de Trevelin y todos los turistas que ojalá puedan venir y volver pronto a nuestra región, puedan tener accesibilidad a estos productos y ayudar a los emprendedores y a las pymes locales en un canal de comercialización que muchas veces es difícil para ellos. Uno de los grandes problemas que tienen los emprendedores y las pymes es la comercialización de los productos y llegar al consumidor final. Así que creemos que este proyecto lo que busca es justamente dar una mano a nuestros productores, a nuestros emprendedores que puedan avanzar en el canal de comercialización, tener mayor volumen de venta y bueno, todo lo que apareja esto, tener mayor rentabilidad y generar más mano de obra local. El programa crea una góndola específica, pedimos en el proyecto también al Ejecutivo Municipal que haga un concurso para tener un logo, un logo que identifique a la góndola y después, bien como decías Norma, cuando las empresas hacen publicidad, vemos que muchos comercios locales lanzan boletines o pequeñas revistitas con propagandas o con promociones o ofertas, estén incluidos también en ese lugar específico los productos de nuestra localidad de Travelling. Un lugar visible tendrían que tener también. Exacto, tiene que tener algo visible, tiene que ser una góndola específica. Lo que buscamos es que las empresas de Esquel también apoyen a los emprendedores. Los productos que participen de este programa tienen que tener todos los requisitos que se exigen en el Código Alimentario Argentino, o sea, deben tener un lugar de elaboración, deben estar registrados como productos alimenticios y después tienen que tener todas las normativas legales referidas a lo que se refiere a la cuestión impositiva. Tienen que estar inscritos en la AFIP, tienen que cumplir todos los requisitos del mercado legal. No puede acceder a este programa un producto que no sea elaborado bajo esas normas bromatológicas.